El Hospital San Juan de Dios ha comunicado la suspensión de cirugías programadas para los días 4 y 5 de abril. Debido a la escasez de insumos y medicamentos, las autoridades aseguraron que los pacientes recibirán notificaciones sobre sus próximas citas una vez que se reponga el suministro de anestésicos. Hasta el 4 de abril, el Hospital San Juan de Dios había realizado un total de 35 cirugías y para el 5 de abril se habían programado 17 cirugías selectivas adicionales. Erika Pérez, directora ejecutiva del hospital, explicó que para poder atender a los pacientes internados y las cirugías de emergencia, se ha optado por suspender el ingreso de nuevas cirugías programadas con el objetivo de conservar los escasos medicamentos disponibles. Sin embargo, los problemas de abastecimiento han generado un aumento en el número de cirugías programadas no atendidas. Pérez mencionó que las cirugías se reanudarán hasta el lunes 8 de abril, debido a la falta de insumos más esenciales para la atención de los pacientes. Fue suspendido el ingreso de pacientes para cirugías, pero las cirugías de emergencia y los pacientes que están ingresados se continuó. Ayer tuvimos 35 cirugías, hoy están operadas, están programadas 17 cirugías electivas, aparte de todo lo que se atiende por emergencia. Dimos declaraciones de que íbamos a detener el ingreso de cirugías electivas para tratar de mantener el stock de medicamentos anestésicos, principalmente, que fue lo que disminuyó por la cantidad de cirugías que estamos teniendo, las cirugías rezagadas. Entonces, para prevenir precisamente que tuviéramos una afectación en lo que es a los pacientes de emergencia durante el fin de semana, pero seguimos atendiendo y seguimos operando. Asimismo, Pérez informó que según datos establecidos por autoridades del Hospital General San Juan de Dios, a la fecha cuentan con un abastecimiento de anestésicos del más del 60%. Fueron suspendidas 5 cirugías que podían esperar unos días más porque son cirugías que necesitan anestesia general y ahí todas las demás cirugías fueron realizadas. Actualmente tenemos un abastecimiento de más del 60%, lo que ha ido mejorando en comparación a hace dos meses que iniciamos la administración y al 100% no podemos decirle exactamente en qué fecha, pero sí estamos, hemos abierto la consulta externa, todas sus especialidades, se está procurando dar la atención en los estudios específicos como lo que es tomografías, que también fue algo que tuvimos ahí un poquito de problema, que ya está atendiendo completamente, las cirugías esperamos que el lunes ingresen nuevamente los pacientes selectivos, entonces estamos atendiendo todo el personal y siempre hay otras atenciones que dar al paciente aparte de las cirugías. Se dio seguimiento con las autoridades del Ministerio de Salud y su comunicadora social informó que ya se ha reunido con proveedores para lograr un abastecimiento. Ya el hospital a partir de lunes ingresa nuevamente pacientes para cirugía, en este momento ya funcionan 12, poco a poco el hospital va mejorando en cuanto a los requerimientos que tiene de material quirúrgico, de insumos, de medicamentos y esperaríamos que así fuera avanzando en cuanto al pago que se ha ido dando a los proveedores. Ante la suspensión de citas programadas, pacientes que se han presentado a su cita previamente agendada han recibido notificaciones de que esta ha sido suspendida debido a la falta de anestesia. Entre las cirugías programadas, la más común es la hernia. Los pacientes comentan que el proceso para recibir la cirugía les lleva más de seis meses. Asimismo, Canal Antigua tuvo la oportunidad de conversar con otro paciente, quien se encontraba en sala de espera, quien también comentó que la reprogramación de su cita se debía a la falta de anestesia.